El evento fue en la Iglesia Apostólica de Dios, ubicada en el 6320 al sur de Dorchester Avenue. Los asistentes dicen que fue un momento de inspiración y reconocimiento a la incansable labor del reverendo Jackson en la lucha por la justicia y la igualdad. Este evento reunió a personas comprometidas con la causa y sirvió como recordatorio del impacto duradero que el reverendo ha tenido en la comunidad.